Hola, hoy vamos a hacer el mantenimiento de una RockShox Boxer World Cup. Lo que vamos a hacer va a ser abrir las botellas, abrir el cartucho de aire y engrasarlo todo y cambiar el aceite dentro de las botellas para que trabaje mucho mejor la horquilla. Para ello usaremos una llen de 2, una de 1,5, una de 4, una de 5, una llave fija de 24 o una inglesa, una masa de nylon, la jeringuilla para medir, el aceite de lubricación, grasa para los calientes y medidor para el aceite. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer va a ser aflojar las barras de las botellas, vamos a hacer un muñeco y colino. Lo primero que vamos a hacer va a ser aflojar las botellas. Cogemos un vaso para no golpear directamente Cogemos un vaso para no golpear directamente Dejamos aquí un recipiente por si aún queda aceite dentro Vemos que no queda aceite Y ahora aprovechamos para limpiar los retenes bien No queda aceite Esto, aunque las boxers sean nuevas, es muy recomendable hacerlo porque esta es nueva prácticamente y no tiene nada de grasa ni aceite. Ahora, para abrir el cartucho del aire, primero de todo, sacáis el tapón, quitáis la presión, quitáis el dial, el bottom out, si veis que no podéis aflojar porque os gira, no podéis hacer fuerza, lo que os va a ir mejor es coger la pletina de la bici, ponéis un momento a esta altura, ya que si lo apretáis aquí os va a costar más aflojar y después apretáis un poco, lo mínimo para que no os gire y después ya podréis aflojar bien. Y ya lo habéis quitado. Importante, el vaso de 24, si podéis, con un torno o con una radial o algo, dejarlo plano ya que los vasos de serie vienen con ángulo y después nos va a apoyar encima del tornillo y os lo va a marcar. Ahora ya podréis aflojar la pletina y quitar. Y ahora quitamos por abajo. Y ya podréis aflojar la pletina y quitarlo. Limpiamos bien. Comprobamos que esté en todas las puntas correcta. Ponemos muy poca grasa en las tóricas que aguantan la presión y en la del pistón. Solo le pasamos el dedo untado de grasa pero muy poca y le echamos aceite. Volvemos a cerrar con mucho cuidado. Veamos que quede bien y metemos el seyer. Bien. 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 create. Una vez metido, veréis que tiene una posición que va en medio deismos para evitar que se pueda saltar. ¿Veis? Ahora ya estará Le echamos Dentro del pistón Ponemos los cinco mililitros Dentro de la cámara de aire Y ahora ya podréis tapar la parte del aire Y ahora ya podréis tapar Apretáis y ya podréis poner el vial. Y la albarra ya estará hecha. Ahora lo que vamos a hacer es engrasar los retenes, echar el aceite dentro y ya podremos tapar. Pasamos los retenes. Y un buen consejo es echar un poco de aceite entre guardapolvo. Y el reten de dentro de la botella. Ahora con cuidado de no pellizcar el reten. Metéis la barra. Importante cuando la metáis de no pellizcar el reten y que quede mal puesto. Porque entonces va a perder toda su función. Lo veis que gire bien. Y ahora, antes de cerrar, ponemos el aceite. Lo veis. Lo veis. La casa nos dice que pongamos quince y quince. de SAE 15 una vez lo hemos puesto ya hacemos subir la barra hasta tener aquí para poder atornillarla apretamos apretamos y una vez están fuertes ya podremos poner los diaves ponemos el rojo la lantelita negra de plástico y el pequeño comprobamos que se giren y ya lo tendremos bueno ahora ya sabéis como hacer el mantenimiento de vuestra horquilla boxer walk up y que os trabaje mucho más fina espero que os haya sido de ayuda hasta la próxima y ya 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 ya